Yo le voy a hacer ASMR, ASMR en lo que se carga, en lo que se carga, hola, bienvenidos, hola, hola, bienvenidos, se están cargando los shaders del juego, y en lo que se cargan, soy Rivers, les voy a hacer ASMR, primero que nada, mira, escucha, relájate, relájate. Procederemos, procederemos a, y después voy a hacer otro, otro ASMR.